Dios le declaró una palabra sobre tu vida Y muchas veces ignoramos el llamado de Dios sobre nosotros Es tiempo de levantarse y ir en voz de aquello que Dios le dio a Dios De aquello que ya Dios dijo que tú ibas a hacer, que tú ibas a ir Y muchas veces confundimos misiones Muchas veces pensamos que ir a África o ir a Panamá o ir a Honduras o cualquier otro país Pero Dios te llamó a hacer misiones en tu casa Hubo una mujer samaritana Que fue con su asija Al pozo Fuera de la ciudad A buscar agua Y ella fue con su cántaro Y se encontró con alguien muy especial Con un judío Jesús Ella no sabía quién era Él Y ellos tuvieron una conversación muy interesante Él le pidió agua Ella le dice Ella le dice Que cómo él se atreve a pedirle agua a una samaritana Porque los judíos y los samaritanos no se llevan entre sí Y él le contestó Y él respondió Y él respondió Si tú supieras quién 있고요 Si tú supieras quién te habla Tú me pedirías agua a mí Y Ha Oh Y la agua que yo te daría Es una agua que jamás tendrás ser Y es una agua que salga para vida eterna it's a water that wells up in joy in eternal life praise the Lord lo interesante es que el la conocía mejor que ella se conocía a sí misma así como el te conoce a ti mejor de lo que tú le conoces a sí misma just as he knows you better than you know yourself y él le dice ve y busca a tu esposo ella le dice yo no tengo él le dice buena cosa has dicho he dicho verdad porque cinco maridos has tenido y el que tienes ahora no es tuyo sabes que Jesús no la buscaba él no lo dijo para buscarla él lo dijo porque él se revela a tu vida diciéndote lo que conoce de ti para que tú reconozcas quién es él porque nadie sabía esas cosas solo ella no one knew these things except her son ahora escucha esto el Señor haberle revelado esto a ella ella entendió que era Jesús porque ella estaba esperando al Mesías perdona que te tome tiempo pero es importante lo que estoy diciendo sorry I'm taking up this time pero I want you to understand ella le dijo estamos esperando al Mesías cuando él vendemos va a revelar todas las cosas ella le dijo we're waiting on the Messiah and when he comes he'll reveal all things to us and he says yo soy Jesús I am Jesús y ella entendió que era Jesús porque él le dijo a ella cosas que nadie sabía and she'll have said that it was Jesus because no one knew that no one knew the things that she had to get popular ¿cuánto te ha pasado eso? has that happened to you? Dios te dice algo y tú sabes que Dios hablándote porque nadie más sabe eso tú sabes que Dios porque estaba en tu mente en tu pensamiento y nadie más sabía lo que tú estabas pensando because it was happening in a thought life and no one else knew about it except Jesus the Lord reveals himself to your life but with a purpose because the story doesn't end there ella se quedó maravillada she was marveled y dice la palabra the scriptures say que ella dejó su cántaro y salió a la ciudad de Samaria su pueblo she left the city of Samaria she went to Samaria her feet there fue a su casa she went to her house fue a los suyos to her own fue a su ciudad to her city volvió a su ciudad she returned there para testificarle a todos que ella conoció a Jesús que ella conoció al Mesías que él estaba aquí y que él había anunciado las cosas que nadie más sabía solo ella y lo dice 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 to find Jesus y le dijeron algo muy interesante they told her something very interesting santo no tengo mi diria pero lo voy a pararsear I'm going to paraphrase it in my bible ellos le dijeron they told her hemos conocido que es el Mesías es Jesús we have come to know that this is Jesus the Savior the Messiah no porque tú nos lo dijiste not because you told us sino porque lo hemos visto y lo hemos conocido nosotros también but because we have seen him and we've come to know him as well Dios se revela a tu vida antes que subayas a África antes que subayas a la nación tienes que volver a tu casa even before you go to other countries you need to go to your own people reveal to them what God has revealed to them every time you come out of your house there are people that need Jesus and they're going to return to him hallelujah that they may have a personal power with him because you've been diligent to reveal Jesus be a missionary in your house return to your Samaria and testify the great things that had a son about your life the truth that he's revealed to you so that all be here let me be here who he is to determine what he's doing he can lift up restaur there's no time even the blood of Jesus has power and it was I want to finish with this the day the day that you stand before God you're going to stand face to face before God and he's going to and he's going to call on you he's going to hold you responsible for every person that he put on your path whether you spoke to them or not people that you didn't even imagine and you might say that that person wasn't even my family member and he's going to say I put you there you knew the truth why didn't you share let's be like the Samaritan woman that at the top of her lungs she left a jumper behind she had plans to go get water at the well she changes your plans and he changes them to a plan she left her jar and I was sharing with a friend yesterday she got there with a jar she came back without it but filled with living water because she was a jar a porch hose wants to fill your jar not so that you might stay filled so that you may pull out when you go back to the places that God needs you to how many of you want to fill your jar in this way hallelujah hallelujah